En medio de un mar de aplausos se recibe al héroe de la República de Cuba. Es el primer coronel Orlando Cardoso Villavicencio. Su presencia es orgullo de los que desde algo más que un concurso, cada año reafirman ser amigos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Su visita a la Secundaria Básica Urbana Rafael Orejón Formen de Guantánamo tiene un motivo especial, entregar el premio a una de las ganadoras del certamen a nivel nacional en la modalidad de poesía. A través de él encontré la forma de expresarle a las FARC mi agradecimiento, mi admiración por el trabajo que realizan en nuestro país, cómo resguardan las fronteras para evitar que vengan personas con malas intenciones a causar miseria, guerra, cómo gracias a ello todos los niños y los adolescentes pueden cumplir sus sueños. Los admiro porque muchas veces dejan sus problemas personales de lado para poder cumplir con las exigencias del pueblo. Presentes en el escenario de reconocimiento, cuadros del partido, el gobierno, la unión de jóvenes comunistas, el sector de la educación y miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias a quienes honra el concurso. Los niños son los futuros soldados de las Fuerzas Armadas, son los futuros oficiales de las Fuerzas Armadas. Aquí mejor que ellos, demostrarles el respeto que nosotros sentimos a ellos, porque a fin de cuentas ellos son nosotros. En la ocasión se rindió homenaje a José Martí y al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, en el séptimo aniversario de su desaparición física. También se dio a conocer la convocatoria para la próxima edición del concurso Amigo de las FARC 2024, creado en 1978 por iniciativa del general de ejército Raúl Castro Ruz, y que en cada oportunidad reconoce a mujeres y hombres dispuestos a garantizar la soberanía de una tierra independiente que reverderse en el ímpetu de las nuevas generaciones. Uris Salvatmariño para este espacio informativo.